Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos Alux de México. Nos pueden encontrar en aluxdemexico.ga.com.mx, en donde podrán ver toda la línea de productos que tenemos para poner a germinar sus semillas, sustratos, germinadores, todo lo que es sistemas de riego, bombas, para algunos sistemas de jardines verticales, para que ustedes puedan adornar su casa interior-exterior en esos espacios que no usamos, poder tener vegetación y contribuir un poco al medio ambiente. Y bueno, también tenemos a la venta las hidromacetas, que son ahorradoras de agua. Las podemos ver aquí. En su interior almacena 6 litros de agua, está hecho de PET y bueno, tiene su contenedor para que aquí va el sustrato. Y a través de estas fibras el agua sube por capilaridad, entonces esto nos permite que no estemos regando a diario la planta, además de que el agua se aprovecha en este almacén. Y bueno, también tenemos en la página de internet que ya les comenté, todos los insimos para el holoconial, para huertos biointensivos, damos cursos. También tenemos los talleres de educación ambiental para los niños, en donde hacemos este tipo de cosas con las botellas de PET, hacemos cuadros con periódicos. Todo esto con la idea de que la gente sepa que pues la basura se puede volver a usar. También tenemos a la venta algunos productos de semillas, de aretitos hechos de PET, de revistas. Bueno, pues más informes en www.aluxdemexicoga.com.mx Los invitamos a que visiten la segunda feria de sustentabilidad de las instalaciones de GNP. Aquí están todos los proveedores de algunas cosas que les puedan interesar, como son insumos para sus casas, sus plantas, pañales ecológicos, etc. Entonces los invitamos a que vengan. Gracias por ver el video.